Después de más de 90 minutos de debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, una encuesta de CNN dio como ganadora a la candidata demócrata Hillary Clinton, con 62% de resultados a su favor, frente a 27% para el republicano Donald Trump. En el debate Trump trató de achacar de los problemas económicos y de seguridad nacional del país a Clinton, mientras ella lo calificó de racista. Más de 7 millones de personas mueren anualmente como consecuencia de la contaminación del aire, reveló un informe de la Organización Mundial de la Salud, presentado este martes en Ginebra. El documento también señala que 9 de cada 10 personas viven en zonas donde la contaminación supera los valores recomendados por la OMS. La Unión Europea, conformada por 28 países, aceptó el retiro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de su lista de grupos terroristas, tras la firma en la víspera del acuerdo de paz con el gobierno colombiano.